Bienvenidos una vez más a la aula virtual UniInnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas de curso de aritmética, grado tercero de secundaria, tema adición. Ok, empezamos con la pregunta número 5, que dice, Aye, si es 1 más 3 más 5, así hasta 121. Ok, como podemos darnos cuenta, esta es la suma de los números impares, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces tú decías, ¿cómo se decía a cada número impar? A cada número impar tú le llamabas un 2n-1, ¿cierto? Por ejemplo, 2n-1, si es igual a 1, el término n cuando vale 1 es 1. Cuando es 2 es 3, cuando es 3 es 5 y así sucesivamente. Entonces, para saber el número de términos, tenemos que igualar 2n-1 con el último término, que viene a ser 121. Por lo tanto, yo voy a decir que 2n va a ser igual a 121 más 1, que es 122. Por lo tanto, n va a ser 122 entre 2, que es 61. Muy bien, una vez que tienes el número de términos, ¿cómo se hallaba la suma? La suma se hallaba elevando el n al cuadrado. Por lo tanto, sería 61 al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar 61 por 61. 1 por 1, 1. 1 por 6, 61. 6 por 1, 6. 6 por 6, 36. Muy bien, bajo el 1. 6 más 6, 12. Llevo 1. 6 más 1, 7. 7 y 3. 3, 721 sería la suma. Problema número 8. Me dan esta expresión y me piden hallar A más B. Ok. Yo lo que voy a hacer es descomponer. Esto va a ser 100A más 10B más A. Igual 10A más A más 10B más B más 443. Ok. Este A se va con este A y este 10B se va con este 10B. Este 10A pasa a restar. Me va a quedar 90A. Y este B pasa a restar. Por lo tanto, me va a quedar 90A menos B. Y esto va a ser 443. Ok. Yo voy a dar dos valores. Por ejemplo, si A vale 5. Miren, si A vale 5, me quedaría 90 por 5 menos B, 443. ¿Por qué he dicho 5? Porque es un número mayor que 443, pero que viene a ser múltiplo de 90, ¿no? En estos casos. 90 por 5, 450 menos B es igual a 443. 443 pasa a restar. Por lo tanto, B vale 7. Ya tenemos cuánto vale A y ya tenemos cuánto vale B. ¿Qué nos piden? La suma. Entonces, A más B va a ser 5 más 7. Por lo tanto, A más B, 5 más 7, 12. Ok. Pasamos a la pregunta número 15. ¿Qué nos dice la pregunta número 15? Dice lo siguiente. Si L más F más B es 15, nos piden LFB más FVL más VLF. De manera horizontal, nosotros no llegaremos a apreciar cuánto es esta suma, pero por eso lo vamos a poner de manera vertical. Vamos a decir L, F, V, F, V, L, y VLF. Ok. Así lo vamos a poner de manera vertical. Entonces, vamos a sumar de manera vertical. ¿Está bien? De manera vertical. Ok. Vamos a sumar de manera vertical. Si sumamos de manera vertical, nos podemos dar cuenta que acá hay un V, hay un L y hay un F. Cuando sumemos en vertical, nos va a dar V más L más F, el cual es 15. Llevo 1. ¿Qué otra vez tenemos? F, V, L. Esta suma de acá también es 15. Por lo tanto, 15 más 1, 16. Llevo 1. ¿Qué tenemos acá? V, L, F. ¿Cuánto es la suma? 15. 15 más 1, 16. 16. Problema número 20. El último problema. ¿Qué nos dicen? Nos dan esta expresión A1X más A2X así hasta A7X va a ser igual a 3, 8, Y, 1. Entonces, nos piden hallar X más Y más A. Ok. Entonces, vamos a decir lo siguiente. De manera horizontal te das cuenta que son 7 términos, ¿cierto? 1, 2, así. Porque es de 1 al 7. Son 7 términos. Por lo tanto, el X se va a sumar 7 veces. Ese es nuestro primer dato. 7 veces X se va a sumar, ¿cierto? 7 veces X va a sumarse y nos va a dar un número que termine en 1. Entonces, dígame. ¿X cuánto vale? X vale 3. Entonces, ya tenemos el primer dato. Si lo ponemos en vertical, diríamos lo siguiente. A1, 3. A2, 3. A7, 3. ¿Cierto? Toda esa suma la pondríamos en vertical. Muy bien. Toda esa suma la pondríamos en vertical. ¿Y cuánto nos dice que da? 3.800. Y. 1. ¿Cierto? Muy bien. Nos dan esa suma en vertical. Lo que yo voy a hacer es decir, 3 por 7, 21. ¿Cierto? 3 por 7, 21. Por lo tanto, llevo 2. Aquí estos. Aquí estos. Entonces, digo, ¿cuántos? Aquí quiero 1, 2, así, ¿cierto? Por lo tanto, ¿y qué va a ser? Y va a ser la suma de 1 más 2 hasta el 7, sumándole el 2 que tenemos afuera. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué va a ser? 1 más 2 hasta el 7 es una suma conocida, ¿cierto? Es la suma notable. 7 por 8 entre 2. Y todo más 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale y? 7 por 8, 56. Entre 2, 28. Y 28 más 2, 30. Por lo tanto, ¿cuánto vale y? Y vale 0. Y llevas 3, obviamente. ¿Cierto? ¿Y cuánto A tenemos? Tenemos, tenemos 7A. Pero, 7A más 3, recuerden, va a ser este número de acá, 38. ¿Cierto? Por lo tanto, 7A va a ser 38 menos 3. Y esto es 35. ¿Verdad? Por lo tanto, solo nos falta hallar A. A valdría ser 35 entre 7. El cual es 5. Entonces, ya tengo X, ya tengo Y, y ya tengo A. Ya puedo hallar la suma. X más Y más A va a ser 3 más 0 más 5. ¿Y cuánto es 3 más 0 más 5? Esto es 8. Muy bien, y así habríamos terminado algunos problemas de este tema.